Chiquinquira Baby calma, calma Sabes que yo a ti te quiero, eres mi nena, mi nena, mi nena Mami tú me encantas, me encantas Quiero ser el dueño de esa piel morena, morena No digas que no, 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 no Nena ven dame tu amor Damelo Niña ven dame tu amor Me gusta tu cuerpo, me gusta tu cara, me gusta tu pelo Esos labios rojos, dale un besito, eso es lo que anhelo Tú con ese cuerpo me tienes envuelto, parece modelo Cuando tú me acercas parece que le he visto, me levanto del suelo Mami venida mi amor, yo te voy a dar todo Siempre voy a estar a tu lado No me digas que no mi amor, yo sé que te gusta lo que te doy yo Tú sientes lo que siento yo, yo sé que tú quieres estar conmigo Vente pa' acá y dame un beso Baby calma, calma, sabes que yo a ti te quiero, eres mi nena, mi nena, mi nena Mami tú me encantas, me encantas, quiero ser el dueño de esa piel morena, morena No digas que no, 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 oh, 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 oh Dame lo, oh, 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 oh Vamos a inventar un mundo que sea de los dos Que sea de los dos Tú me das esa alegría que alguien me robó No importa si en el pasado alguien me lastimó Desde que te conocí todo eso ya se me olvidó Yo no quiero que te vayas, conmigo quédate Yo te quiero en mi vida, yo voy a cuidarte Tú me gustas más que en la mañana el olor del café Quiero que te quedes Baby calma, calma, sabes que yo a ti te quiero Eres mi nena, mi nena, mi nena Mami tú me encantas, me encantas Quiero ser el dueño de esa piel morena, morena No digas que no, 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 no Nena ven dame tu amor Dámelo Niña ven dame tu amor Oh, 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 oh I love you